Seis personas fueron rescatadas y otras doce personas desaparecidas luego de que un barco comercial zozobrara varias millas al sur de Port Fortune, en Luisiana, dijeron las autoridades marítimas el martes. De acuerdo con CNN, el presidente de la parroquia de La Forge, Archie Kaizón, resaltó que a bordo de la embarcación iban 18 personas. De acuerdo con el comunicado, se emitió una transmisión de información marítima urgente y varios tripulantes del buen samaritano respondieron rápidamente ayudando con los rescates. La tripulación de guardacostas Glen Harris, un barco de respuesta rápida de 154 pies, llegó a la escena en 30 minutos y rescató a una persona del barco de Luisiana. Otra tripulación que se encontraba a 45 pies rescató a otra persona y los barcos del buen samaritano a la escena rescataron a otras cuatro personas del agua.